Siento ñañaras Cuando tú me miras Siento ñañaras Cuando tú me besas Es que no puedo vivir sin tu amor Ya me robaste todo el corazón Siento ñañaras Cuando te me acercas Siento ñañaras Cuando tú me abrazas Y tengo miedo De ese mal morir Si me he quedado para no sentir Ay, qué bonito es sentir en el alma Por un amor Pastillitas y ñañaras Si tú me miras Me abrazas Me besas Yo siento ñañaras De pieza cabeza Música Siento ñañaras Si juego ardiente Siento ñañaras Y tú te sientes Ya no me puedes Siquiera tocar Porque enseguida Me pongo a temblar Ay, qué bonito es sentir en el alma Por un amor Pastillitas y ñañaras Si tú me miras Me abrazas Me besas Yo siento ñañaras De pieza cabeza Música